¿Ya vieron que Biden ya dijo algo, güey? ¿Que quién? Biden, ¿qué dijo? Putin ha decidido una guerra premeditada que... ...traerá... ...pérdidas de vida humanas y sufrimiento, o algo así. Pues la verdad sí, la guerra es una pendejada, la neta. Yo no entiendo... ...cuál es el propósito de una guerra. Si no vives en Estados Unidos, a una cita pueden...